El alcalde de Taricá, Genaro Chinchay León, el pasado sábado efectuó un cabildo abierto donde informó las acciones que cumple durante su gestión. Bien claro, ustedes saben, en nuestra gestión de 2015, nuestro canon bastante ha disminuido. En primer lugar, en el año 2015, hemos recibido solamente 980 mil soles. Y ustedes muy bien saben que en nuestro distrito de Taricá, contando con los centros poblados, tenemos 23 caseríos. Para eso, como todas las autoridades piden sus obras, no alcanza el dinero. Luego de las palabras de apertura, funcionarios de administración, proyectos, procuraduría y otros, evitaron su exposición destacándose especialmente la consecución de presupuestos del gobierno central, hasta por 13 millones de soles. Podemos reflejar la gestión que estamos a nivel de la provincia de Huaraz, que la municipalidad de Taricá, aparte de la municipalidad que es la provincia de Huaraz e Independencia, somos el único distrito que estamos gestionando en mayor cantidad lo que son los proyectos. Se puede reflejar que tenemos algo de 15 millones en el presupuesto, ¿no? De eso, algo de 13 millones son los que estamos en gestión de proyectos. A su turno, el gerente de la municipalidad, Fernando Córdoba, pormenorizó también otros detalles de la gestión, haciendo hincapié que se superan diversos pasivos dejados por la gestión anterior y haciendo una gestión transparente. Entonces, con esa transparencia, con el señor alcalde, hemos convenido de que a partir del ingreso, y se lo he comunicado a los cinco regidores, de que vamos a transparentar la gestión. Al finalizar el cabildo, tanto el gerente municipal como el alcalde agradecieron a la población por su participación, destacando que se escucharon también los aportes y críticas de los vecinos que servirán para mejorar la gestión municipal. Y hemos podido informar hasta más allá de lo que estaba previsto, con participación directa, de tal forma de que vamos a seguir con Taricá, haciendo de que sea un gobierno abierto, como ejemplo para todos los distritos, de informar a la población, no solamente en estos actos públicos, sino también a través de nuestra página web o otros medios que haya. Yo me agradezco por las críticas que me han dado, y también así debemos trabajar, sin una persona que no hace nada, y informarle en realidad cómo estamos avanzando, cómo estamos trabajando. No solo nosotros como nueva gestión, investigar las ex autoridades, sino nosotros tenemos que tratar de solucionar ya las necesidades del pueblo, para eso estamos nosotros.